Reporte 100 Le presentamos la semana pasada, le dan la ventaja a Antonio Astiazarán en el caso de Hermosillo. Hoy esta semana vamos a hablar de las encuestas que le dan la ventaja a Alfonso Durazo y que le dan la ventaja a Celida López para que usted tenga pues dos versiones, las versiones, los dos mundos de las encuestas que como nunca han sido utilizadas durante esta campaña electoral como un método de propaganda, con un método de propaganda para favorecer o perjudicar a tal o cual candidato, lo que yo no sé si esto afecte en un futuro la credibilidad ya de por sí muy caída de las empresas encuestadoras. Pero bueno, para platicar de estos resultados, Carlos Aspe es director de CIMSA Marketing y bueno, él realizó un estudio de evaluación del entorno competitivo político, partidos y personajes en Hermosillo. Esta encuesta es de mayo, del 2 al 6 de mayo, de principios de mayo. Carlos Aspe, ¿cómo está? Buenos días. Hola, encantado de estar en tu programa Juan Carlos y pues escuchándote ahí sobre tu evaluación que tienes de las encuestas. Efectivamente hay una serie de encuestas que hay en el medio, todas ellas muy respetables y bueno, pues eso también es parte de las mismas redes sociales que nos permiten interactuar y estar muy en contacto con la gente y eso hace que se generen demasiadas posibilidades o encuestas sobre la percepción que se tiene de uno u otro candidato. Bueno, particularmente en el estudio Juan Carlos, nosotros hicimos un estudio en vivienda que es prácticamente el método, no solamente tradicional, si es el mejor método puesto que tiene uno la posibilidad de diseñar perfectamente el marco mostrar y dividir la ciudad de acuerdo a la densidad poblacional y una serie de variables que ahí vienen explicados en la metodología en nuestra página de cinsamarketing.com y te comento así los resultados muy en lo general de la encuesta que realizamos del 2 de mayo al 7 de mayo, Juan Carlos, nosotros traemos a Célida López con un 51% de preferencia electoral, Antonio Estasarán con 37.1, David Fegueroa con 11.8, es decir, hay una diferencia prácticamente 14-15 puntos entre el delantero y el segundo lugar. Y la de Cabildo trae otros datos, la encuesta de Cabildo de TV Azteca dice que Antonio Estasarán está arriba de Célida, ¿por qué hay datos tan diametralmente distintos entre encuestadoras? Hay encuestas que dicen que el borrego ya superó a Alfonso Urazo, hay otras que dicen que Alfonso Urazo ya lleva 12-15 puntos arriba, que el borrego, como consumidor de encuestas, el ciudadano, o sea, ¿cómo puede saber quién le dice la verdad? Muy bien, Juan Carlos, mira, yo le diría a la audiencia que hay dos datos muy importantes, primero que nada la metodología que se está utilizando, qué tipo de encuesta es, cómo se levantó, si fue una encuesta que se realizó en vivienda, si fue una encuesta que se realizó a través de redes sociales como Facebook, si fue una encuesta que se realizó a través de teléfono o a través de un rebote de teléfono, eso tiene mucho que ver también con los resultados, puesto que digamos que la audiencia de ese medio eventualmente puede sesgar y cargar hacia uno u otro candidato en función de qué tipo de gente es la que está en ese medio. Yo me iría por ese primer dato. El segundo dato es el tiempo, ¿cuándo fue que se realizó la medición? Que igual lo puedo, en la dinámica que actúan con cambios tan drásticos, digamos en poco tiempo, en pocos días, hay cambios, hay mucha sensibilidad a veces en los cambios, ¿debido a qué? Debido a otros factores, como por ejemplo el debate de ayer, no sabemos eso cómo esté afectando también los datos, se vea que medirlo, o cómo, por ejemplo, algún otro evento exógeno a nivel estatal, etcétera, que pasó un evento X o Y, eso afecta definitivamente la percepción y eso también lo altera. Por eso el tiempo en el cual se está realizando la encuesta. Y tercero, y el más importante, es obviamente la credibilidad de la empresa que está realizando la encuesta. ¿El que paga, manda, Carlos? Fíjate que en este caso mi encuesta yo la estoy publicando, mi encuesta tiene el objetivo más que nada de darle tráfico a mi portal, simsamarketing.com, y bueno, yo hablo por mí, Juan Carlos, yo creo que eso sería muy injusto de mi parte decir acusado o decir algo en contra de otros encuestadores, ¿no? Sí, pero eso dicen todos, Carlos, de que lo hacen por... Mira, Juan Carlos, sí... Por beneficencia pública, o sea, ¿desde cuándo las encuestadoras son, digamos, que las carmelitas descalzas que lo hacen nomás por puro impuesto y deporte? Bueno, lo que pasa es que fíjate que en mi caso, Juan Carlos, como tú sabes, yo tengo más de 20 años en medio, y a mí lo que me interesa es que la gente entre a mi portal, revise todo lo que tenemos ahí, y de esa manera genera tráfico al portal, y eso hace que a su vez se generen otros tipos de proyectos, que es básicamente el objetivo. Ahora, tampoco es, Juan Carlos, es que las encuestas vayan a ser definitorias, está demostrado ya, hay estudios sobre eso, se demuestra que no tienen ninguna afectación en cuanto a las preferencias políticas, es decir, yo voy arriba, yo voy abajo, etcétera, ¿no? Eso tampoco es así, pues no, simplemente yo lo veo como, a veces es como una aspirina para ciertos candidatos el saber que van o van arriba o van abajo, pero de eso a que vaya a influir el resultado prácticamente es nulo, ¿verdad? ¿Esta encuesta la pagó Célida? No, no, esta encuesta, como te comento, Juan Carlos, es una encuesta que yo la pagué y está registrada en el INE. ¿Pero usted es proveedor del ayuntamiento o no es proveedor? Aquí es, aquí es, Juan Carlos, yo soy proveedor del ayuntamiento. ¿Y eso no incide en el resultado? No, para nada, o sea, esos son ejercicios totalmente diferentes, no hay objetividad en esto, ¿no? Sí, sí. Sí. Pues esta guerra de encuestas va a continuar entonces, ¿no? ¿Perdón? Esta guerra de encuestas va a continuar conforme se... Yo creo que es parte de lo mismo, como te comento, como ahorita es relativamente muy sencillo hacer encuestas, tú subes en tu Facebook una pregunta, dos preguntas, por quién votarías, automáticamente ya tienes una encuesta, un resultado, ¿no? Y la divulgas y la difuntes y lo comentas, ¿no? Pero ese tipo de encuestas, pues realmente no tienen ninguna validez científica, ¿no? Sí. Muy bien, Carlos Asper, muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrar estos resultados? Estos resultados están en simsamarketing.com, Juan Carlos, ahí los pueden revisar y encantado de cualquier asesoría y comentario que tengan al respecto. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Al contrario, gracias, Juan Carlos. Hasta pronto. Reporte 100.